¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Marci? Buen día, ¿cómo estás? Se ha reincorporado el trabajo a full, me imagino. Todo, todo, completo. Se terminó la cabeza en blanco. Sí, se terminaron las vacaciones. Totalmente. Bueno, no, pero digamos, por respeto a las personas que realmente la están pasando mal, digamos, mi respeto por las personas y los familiares de los que realmente la están pasando mal. Sí, totalmente, porque hay que decirlo, vos la pasaste de una manera claramente... Diferente, bien, o sea, no tuviste síntomas graves y eso es importante, ¿no? No, pero preocupado por los que sí la están pasando, ¿no? Totalmente. Mañana, hoy es jueves, mañana comienzo los análisis en el CEMIC para ver si puedo donar plasma y dar una mano más, ¿viste?, a esas personas que no están pasando bien. Genial, genial, ojalá puedas hacerlo, Pablo. Ojalá. Contame, ¿de qué vamos a charlar en la mañana? Bueno, mira, vos sabés que todavía están buscando cuatro de los cinco delincuentes que ayer a la mañana entraron en la casa del vicepresidente de Chacarita, del, perdón, expresidente de Chacarita, Junior, en una entradera muy violenta donde se hicieron a pasar por falsos carteros. 8.37 de la mañana, en la calle Santa Marta, al 2100, ahí vive Héctor Tore López, que es el expresidente del club atérico Chacarita, Junior. Se estaba bañando en la planta alta de su casa y suena el timbre y un delincuente disfrazado de cartero del correo argentino con una caja le dice a la mujer que hay un envío para su marido, ¿no? Y que tiene que firmar, claro. Y que tenía que firmar, claro. Hay que prestar sumamente atención a esta modalidad porque con el asunto del coronavirus, como, digamos, todo se está manejando por encomienda y por envíos y por carteros y por retiros en correo y demás, los delincuentes están aprovechando esta situación, han encontrado ropa acorde a los repartidores de cartas y se hacen pasar como operadores del correo y en realidad son delincuentes. Que esto fue lo que le pasó ayer a Tore López. La mujer abre la puerta porque le dan el nombre, o sea que sabían a quién le iban a robar, digamos, firman la planilla y cuando tienen las manos en la planilla la empujan hacia adentro y entran cuatro delincuentes armados y empiezan a golpear al hijo, Lucio, y después a la mujer la llevan de los pelos hacia la planta alta, el hombre que sale del baño en bata porque estaba desnudo, porque te sorprenden así, porque a estas porquerías no les importa nada, y le empiezan a exigir, lo de siempre, oro, joyas, dólares, oro, joyas, dólares, oro, joyas, dólares, parece que tienen una tara mental respecto de esto. Y te digo, de tanto cubrirlo ya en un momento era como indignación, al principio es como que lo cubrís periodísticamente como un hecho más y ya es tanto, tanto lo que sucede y tan igual y son tan calcados. No, es que lo que pasa es que la preocupación es mayor, porque primero uno a veces está en situaciones particulares y te tocan el timbre y te dicen, mira, tenés un paquete, uno tiende a abrir, vos no vas a llamar al correo para ver si efectivamente te mandaron un paquete o no. Para colmo le dan el nombre, obviamente tendrían el DNI porque lo pueden sacar libremente de internet, entonces la señora confió, vio por la mirilla, porque tiene un visor, no tiene una mirilla, tiene un visor, vio que estaba vestido correo y dijo, bueno, es el correo, abrió y cuando se le meten tres tipos más, el falso cartero y tres tipos más, le pegan un culatazo en la cabeza al hijo, la señora la llevan de los pelos a planta alta, hubo insultos, gritos, la mujer grita, por eso Héctor López sale de la ducha, fueron aproximadamente diez minutos el robo, porque ¿qué pasó? Hay una persona en la parada de colectivo, todavía no se sabe quién, creen que es una persona en la parada de colectivo, no lo voy a decir con exactitud, digamos, con seguridad, pero creen que en la esquina hay una parada de colectivo, llamó al 911 y se cruza un patrullero y ahí cuando el que está de campana ve al patrullero se pone nervioso y empieza a llamar, a llamar, a llamar, a llamar a los que estaban adentro, o los que estaban adentro se quejan, dicen, ¿quién está llamando así? ¿qué sé yo? Bueno, es el de afuera, el cómplice, la otra rata que está afuera, y le dice, salgan que está la poli, salgan que está la poli, salen, y se habían robado el diez de este mes, se habían robado un vento, le habían cambiado las chapas, o sea que no son, este... Sí, sí, no son improvisados. No son improvisados, es una banda, o sea, es la primera aparición de una megabanda, vamos a decir, una banda importante, luego del coronavirus. ¿Y qué hace el tipo? El tipo queda solo porque los demás delincuentes al salir de la casa corren para todos lados, y arranca una persecución loca con la policía de la provincia de Buenos Aires atrás, a los tiros por todo, digamos, el distrito de San Martín, terminan en Villa Lynch, cruzándolo, el tipo se pega un palo contra un auto, para, baja, y resulta que tenía una Browning nueve milímetros en la mano, y una Intratec 22 en la otra, un chaleco antibalas puesto, y se empieza a tirotear con la policía. Bueno, finalmente terminé detenido. Ahora, están buscando a los otros que se... O sea que queda uno cuando se escuchan las primeras detonaciones en la policía cuando llega a la casa de Torre López que dispara al aire para poder detener a la banda que está huyendo, todos corriendo para todos lados, hay uno que se queda enganchado adentro de la casa, y huye por las terrazas, y le pregunta a López, ¿de dónde sale? ¿Para dónde sale esto? Y López le contesta, mirá, yo nunca huí por los techos, así que no sé para dónde va, nunca anduve por los techos. O sea, hasta un momento de ironía y humor tuvo que tener este pobre hombre que le sacaron nada, tenía 300 dólares, joyas, perfumes, porque después empieza el raterismo. Cuando no encontraron... Claro, claro, porque no van con el dato a sabiendas de que ahí hay plata. Exacto. O sea, ahí al boleo. Van al boleo, dicen, este tipo tiene plata, este tipo tiene plata, y cuando entran a la casa, el tipo no tiene plata, entonces empiezan a robarse lo que pueden, te roban los zapatos, te roban las zapatillas, son un desastre, son realmente unas ratas. Bueno, la policía está terminando de analizar unas cámaras de seguridad para ver hasta de dónde escaparon los otros cuatro, el de que estaba vestido de cartero, más otros tres, para dónde escaparon, y está, te diría, a horas de empezar a detener a la banda, con un robo calificado o un atentado de resistencia a la autoridad o abuso de arma, perdón, uso ilegal de arma de guerra, bla, bla, bla. Bueno, ojalá que eso suceda. Lo que me gustaría es dejar un mensaje, tal vez que lo podemos reflexionar en conjunto, de qué hacer, viste, cuando te pasa el cuento del tío, vos alertás a los mayores o a los adultos mayores de qué hacer. En este caso, pienso en voz alta y lo traslado a vos y vos por ahí le podés agregar o sacar algo. Si te llaman, te tocan el timbre y te dicen que es un cartero, si vos no esperás nada, que te lo dejen en la puerta. Claro. O directamente que se lo, decirle, llévalo al correo que lo voy a retirar del correo. Si existe, bueno, esperamos unos minutitos que voy a llamar a la policía, así me lo entregás delante de la policía. Claro. Si vos no esperás nada, no compraste nada por internet, no estás esperando nada. No. La idea es, o me lo dejás en la puerta, otra cosa que tampoco, digamos, te garantiza que después no vuelvan, o directamente les decís, mire, para un poquitito, aguantame unos minutos que estoy llamando al 911. Vas a ver cómo desaparecen. Está bien, está bien, es una buena idea. Es una buena idea. A veces cuando ese departamento vos lo podés dejar en la puerta, te llaman, y como vos decís, Maxi, déjamelo en la puerta. Y vos le decís al encargado, mire, hay un paquete ahí, sí, métalo para adentro, qué sé yo, ponele, estoy dando un ejemplo. Está bien, está bien. Acorde a lo que vos señalabas. Y el segundo, cuando estás en una casa, o también en un departamento, le decís, bueno, mirá, yo no estaba esperando nada, así que quédate tranquilito ahí, en dos minutitos llega la policía, y me lo dejas delante de la policía. Si es un chorro, desaparecen. Está bien, me parece una buena, como una medida preventiva, ¿no? Como para alertar a la gente, porque uno a veces te agarra frío, qué sé yo, bueno, sí, una carta, te mandaron una carta, muchas veces te mandan una carta de documento, tenés que firmar, o te mandan una cédula, a veces tenés que firmar. Y bueno, está bien, es una buena medida. Pero ahí como no es un paquete, también lo que podríamos decirle a la gente, es pasármela por abajo de la puerta. Exacto, exactamente. Como si es un edificio, mirá, ahí va el portero, va a ser al portero. Está perfecto, Pablo, me parece una buena medida como para alertar. No abrir, la idea es no abrir. Si uno no espera, o es inesperado este toque de timbre, no abrir. Y si le genera dudas, 9-11. Miren, tengo un sujeto en la puerta, con una caja que dice que yo le tengo, que recibir, y yo no estoy esperando ninguna caja. Me puede mandar un patrullero, no voy a hacer cosas que sea un ladrón. El patrullero pasa, se detiene, el señor, si se queda, dice, mire, yo soy el cartero, le vengo a entregar la caja, y se identifica, es el cartero. Si sale corriendo, es un chorro. 10 puntos, Pablo, 10 puntos. Bueno, muchas gracias, que tengas una linda resto de semana, te mando un abrazo grande, y cuídate mucho. Gracias, Maxi, vos también. Un abrazo. Pablo Fernández, en la mañana de Radio Sónica, nos quedan 5 minutos.